Bueno, como es de conocimiento de todas las personas del municipio de Arauca, pues estamos viviendo una ola de inseguridad bastante preocupante en los diferentes barrios y veredas que afecta la tranquilidad de los araucanos y de verdad pues muy preocupados como parte comunal porque en esta situación de inseguridad el sector comunal también está perjudicado por el tema de nuevas amenazas. ¿Son varios de ustedes los que están viendo o se han intimidado? Sí, la verdad que hay algunos compañeros dirigentes comunales que han sido nuevamente amenazados. También afectación en nuestras comunidades por el tema de la inseguridad y muertes en personas de nuestro barrio, en el caso de Miramar, entonces eso interrumpe la tranquilidad de la comunidad en nuestro sector y la verdad pues el barrio Miramar siempre ha sido un barrio muy tranquilo, que se ha visto pues alarmado por esta situación y la comunidad pues más que todo vive con el temor y la zozobra del tema de inseguridad y lo que se viene presentando en nuestro municipio. Bueno, esto es un tema de mucho tiempo, ¿no? Esto es un tema ya trajinado, es un tema que las comunidades se han venido pronunciando, ¿sí? Pues ya hemos llevado la voz de la comunidad en los diferentes escenarios que hemos participado y la verdad pues como siempre es un compromiso que vamos a mejorar, que vamos a actuar, pues esperamos que eso no demore tanto y que podamos evitar muerte y podamos evitar afectaciones dentro de las comunidades porque la verdad nunca habíamos estado en una situación tan crítica como la que estamos viviendo en el municipio de Arauca, donde nadie se escapa, es que aquí nadie se escapa, ni comunales, ni comerciantes, ni personas del común, nadie se escapa de esta situación que está viviendo de inseguridad en el municipio de Arauca. Bueno, en estos momentos ha habido, por las situaciones que se han presentado, ha habido alguna presencia más que en las otras anteriores que a verdad a veces no pasa una patrulla, ¿sí? Hay sectores donde no llegan, entonces esto también hace que los malhechores, las personas que viven haciendo la maldad, pues tenga toda la tranquilidad para hacerlo. Aparte de las afectaciones, han esvalijado los escenarios deportivos, en el caso de Miramar no dejaron absolutamente nada, todos se llevaron y de verdad pues es preocupante porque anteriormente al menos respetaban los escenarios, y ahora ya ni los escenarios los respetan, se esvalijan todo, afectan a la comunidad, roban, atracan y eso no pasa nada. Entonces, eso es la situación preocupante que elevamos a las autoridades para que hagan lo que tienen que hacer para que la comunidad tenga una tranquilidad. Los araucanos merecemos vivir en paz y en tranquilidad. Entonces, si no hay una tranquilidad, si no hay seguridad, pues muy seguramente vamos a seguir en estas mismas entrevistas, manifestando siempre lo mismo, la preocupación que existe en nuestras comunidades, en los diferentes barrios y veredas del municipio de Arauca. Gracias.